Esto es lo que escribí para este martes. Consulta y revocación, sí, pero no en la elección federal intermedia de 2021. Cuando Andrés Manuel López Obrador fue la primera vez a tercer grado como candidato presidencial de Morena, luego regresaría como presidente electo de la República, pero en la primera, cuando fue como candidato presidencial, le recordé que como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, que lo fue de 2000 a 2005 por el desafuero, él, él gobernó por bandos y me dijo que efectivamente había gobernado por bandos porque no tenía la mayoría en la entonces en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que por eso tuvo que gobernar por bandos. Y le dije, ¿y qué garantía hay que de llegar a la presidencia gobierne por decreto si no tiene la mayoría legislativa? Y me dijo, no, contestó que no, así sin titubear, y por eso dijo, estoy pidiendo el voto en línea para ganar la presidencia y tener la mayoría en el Congreso. Y vaya si lo obtuvo, sí. Luego habló de la consulta popular. Dijo que enviaría una iniciativa para hacer una herramienta que sea accesible para los ciudadanos, que hoy debo decir y coincido con él, no lo es, por la dificultad y el número de requisitos que hay que cumplir. Luego habló de la revocación del mandato. Y aclaró primero que no sería cada dos años, sino cada tres años. Y le dije, bueno, será al tercer año. Eso dijo al tercer año porque yo no me voy a reelegir, no soy un vulgar ambicioso que busca la reelección. No me voy a reelegir. Dijo, también dijo ahí, que él le había planteado hacer entonces la consulta para la revocación cada tres años en la elección intermedia, en la federal, en este caso en 2021, para aprovechar toda la infraestructura electoral y ahorrar gastos. Y en ese momento se encuentra hoy, cuando se cumplen hoy, 200 días de su gobierno. Se ha citado un periodo extraordinario a partir del miércoles para que se apruebe el T-MEC, en lo que no habrá ningún problema, y él busca que se apruebe también la reforma constitucional sobre consulta y sobre revocación. Reitero, para el T-MEC lo aprobará sin ningún problema. Pero la oposición ha dicho que la consulta popular y la revocación del mandato solo la puede aprobar si no va en la elección intermedia. Si la ponen inamovible, que consulta para revocación sea la elección intermedia en 2021, no la van a aprobar y no podrá conseguir Ricardo Monreal la mayoría calificada para hacerlo. Ambas, reitero, son reformas constitucionales que necesitan la mayoría de dos terceras partes, que sí, ya construyó Mario Delgado en la Cámara de Diputados, pero que Ricardo Monreal no ha podido construir ahí en el Senado de la República. Es más, le recuerdo que en el periodo ordinario, el mismo Monreal desagendó el tema de la consulta popular y la revocación del mandato porque no tenía los votos para aprobarla y mejor la sacó de la agenda y la mandó para este periodo extraordinario. Desde entonces y hasta ahora, reitero, la oposición en bloque ha dicho que sí va la reforma para la consulta popular, que sí va la reforma para la revocación de mandato, pero no, pero no en el periodo electoral, es decir, no en las elecciones federales intermedias de 2021. Y ese es el reto, ver si Ricardo Monreal, sin tenerla, puede construir la mayoría calificada en el Senado para aprobarlas y también ver de qué está hecha la oposición. A ver si es en verdad un contrapeso o a ver si es nada más una minoría mínima, perdón, del Congreso. ¡Gracias!